suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita muy buenas noches bienvenidos a un nuevo análisis y hoy vamos a ver dos cosas o sea el título no es para decir que la gente entre no sé cómo lo llaman como lo llaman en internet clickbait eso es clickbait no es es así esa es una auténtica realidad lo que vamos a ver vamos a ver por qué es posible que explotemos a tope es una oportunidad de oro que bueno esperemos que no sé que deje escapar y que no nos anden dando por saco aunque lo veo difícil por un lado y por otro lado una algo que yo creo que es un poco de risión que es un poco de coña y que sí que me parece que eso sí que ha sido clickbait para bueno pues para para hacer el ganso y cumplir con con que el buenismo y estas cosas ahora lo vamos a ver no es nada político es simplemente es económico realmente aunque aunque alguien lo quiera ver del entorno político por un lado tenemos a rusia que podría intentar vender petróleo y gas a cambio de bitcoin para esquivar las sanciones internacionales bueno yo digo con esto que con que hicieran un par de operaciones ya no sigo un par de operaciones y ostras yo no digo nada pero tela marinera evidentemente si lo hace en bitcoin si lo hace en cualquier otra que ya veremos porque luego lo mismo dice voy a coger mucho de esta y vamos a hacerlo en esta bueno da igual la que sea que lo hagan al final es la que hay que estar eso por un lado y luego por otro lado algo que me hace o sea yo creo que gente como los de cripto noticias que como normalmente suelen ser bueno pues suele hacer buenas noticias pero eso de bitcoin es para mujeres o como el machismo paraliza la adopción de la criptomoneda como que el machismo paraliza la opción de traje de la criptomoneda o sea quinto de las puede comprar quien quiera quien tenga dinero para comprarlas y punto pelota y punto pelota si es un sistema abierto nadie frena a nadie para que no compre criptomonedas yo lo que sí yo he oído vale y lo he oído me ha hartado y me harto todos los días prácticamente de escucharlo es el que haga lo que quiera yo paso de meterme ahí porque porque históricamente de siempre de siempre quizás sea algo una costumbre educacional o simplemente bueno pues los hombres siempre hemos sido más arriesgados quizás porque cuando nuestros ancestros pues íbamos nosotros a cazar la mujer se quedaba en la cueva cuidando de los cachorris y nosotros pues nos íbamos a hacer la gamba por ahí no nos moríamos claro porque éramos más arriesgados y a día de hoy seguimos siendo más arriesgados en general de generación no quiere decir que nos encontremos con mujeres que no lo sean en la comunidad tenemos hombres tenemos mujeres si hay más hombres que mujeres pero es que a nadie le impide entrar en la comunidad sea hombre o sea mujer a nadie o sea otra cosa es que bueno pues no lo sé no sé por qué motivo lo que he dicho los hombres según los estudios somos como una 1.5 veces más arriesgados que las mujeres sobre todo en estos aspectos económicos pues bueno me parece que he visto algún vídeo mira aquí veis un problema como a 5 de tren probar ahí es pero no es por tener más que las mujeres sino porque somos más arriesgados en cuanto a la economía en cuanto a tal al final son ellas las que luego nos ponen las pilas y nos dicen te vas a cagar esto es un informe de adopción también de la consultora finder pues pero me parece un poquito un poquito aprovecho se dice un promedio del 41 por ciento de los propietarios de que tomas en todo el mundo son mujeres mientras que el 59 son hombres o sea no sé yo tampoco lo veo una distancia como para cagarte lorito vale esto es diciembre del año pasado seguramente este año será un poco menos pero ostras no sé me parece me parece un poco ventajista poner esto de si es machista en las criptomonedas me descojolo sabes en un sistema precisamente abierto además dice aquí mujeres auto excluidas en un sistema de inclusión porque auto excluidas entonces no quedamos en que es machista porque el titular dice que el machismo paraliza la adopción de la criptomoneda entonces en que quedamos en que se auto excluyen o que el machismo las paraliza porque yo creo que yo sepa no hay nadie para meterle un bofetón para decir lo que se nos hace cosas y me parece una risión una risión de coña ya a lo largo de estos años ya he habido algunas tonterías de estas y bueno en definitiva hay mujeres excelentes traders hay mujeres que son excelentes como decirlo e inversoras y que nos dejamos de gilipolleces ya de una puñetera vez porque esto es una auténtica chorrada vale pero chorrada como como una como una catedral otra cosa es que en zonas en las que bueno pues todavía hay que promover un poquito la igualdad hay ciertos países en los que sí pero son países en los que yo no veo a ninguna ninguna defensora de esos derechos ni defensor vale yo no voy a defender los derechos de las mujeres algunos países porque pague pague lo mismo que hacen las las feministas no no yo voy a defender los derechos aquí pues aquí ya están los derechos como están que hay que avanzar en algunas cosas pues posiblemente sí pero que los derechos están ahí otra cosa es que los cojas o no los cojas porque yo lo estoy discutiendo pues con una amiga decía a ver tú no es que mi trabajo tal pero qué te hacen no es que ese es el trato y porque no lo denuncias es que si lo denuncio a vale entonces está muy bien protestar pero no denunciarlo ostras claro si tú lo denuncias asunto acabado no ves que a lo mejor pierdo el trabajo y luego puede ser peor no lo sé pero ya te digo yo que si no lo denuncias la primera que lo está consintiendo eres tú pero en fin como sobre estos temas pues posiblemente habrá gente que piense una forma por gente que piense de otra y gente que piense más del centro y sin llegar a los extremos no sé yo como pienso que unos somos complementos de los otros y no es mi vida está hecha para mi mujer mi compañera de vida y la suya para el mío creo eso creo yo algo me equivoco no lo sé pero no sé todo esto lo veo un poco un poco radicalizado quizás no pero bueno sí que es cierto que en algunos aspectos todavía tenemos que intentar mejorar mejorar pero bueno luego ya cada uno tiene sus propias opiniones pero que bitcoin o las criptomonedas son machistas me lo paso por el forro de los cojones bien dicho esto vamos a ver bitcoin qué bueno ha hecho un pullback si lo vemos en una hora lo vemos claramente nos salimos no hemos tocado en ningún momento de vuelta la línea de tendencia y hemos probado una de la media de 50 a la segunda la hemos perdido pullback cumplido ya partir de aquí bueno pues intentando hacer es y lo si lo vemos incluso más pequeño en 15 minutos veis que está haciendo un triángulo zona horizontal que tiene que pasar que es la media de 215 minutos y mínimo ascendente mínimo ascendente mínimo ascendente ya aquí ha roto había hecho un cierre superior a los anteriores en 15 minutos hablamos de 15 minutos pero bueno lo que necesitamos en una hora es volver a recuperar la media de 50 que están tonteando se están cosiéndose primero voy arriba luego voy abajo parece que quiere hacer camino hacia arriba de momento está lateral izando que es lo que necesita hacer esperar a mañana a esos 39 mil 850 aproximadamente este este mínimo que hizo aquí es 39 900 bueno pues más o menos en esa zona tendrá que venir y cerrar ese ese gap que tenemos que vuelvo a repetir el gap lo tiene que cerrar el cme no nosotros es decir que ellos pueden hacer una vela de caída y nosotros ni siquiera llegan a hacer eso pero para que normalmente siempre nos gusta adelantarnos eso que pasa en cuatro horas vemos que todavía nos queda un poquito de camino por recorrer con la media de 50 y importante vamos a encender el all in one porque lo que hemos perdido aquí vale ha sido la ema 20 la naranja de esto es la naranja la perdimos aquí la hemos testeado no hemos podido y estamos cayendo a buscar un mínimo si puede ser superior al anterior para pasarla ir a por la 50 que es el objetivo el objetivo es ir pasando las medias 50 en el momento que estamos por encima igual que el diario vale el momento que consigamos volver a recuperar la media 50 y si y siempre y cuando nos mantengamos por encima veis por encima de 50 subimos muy bien por encima de 50 en el momento que lo pasamos subió muy bien estas dos sondas que hicimos aquí vale después de julio del 21 del verano pasado vamos a hacer más coherentes en lo que decimos pues bueno pues es por el momento que pasamos la media 50 en diario tenemos que buscar ese cruce de la ema 20 con la media 50 en diario para irnos para arriba vale porque es el que nos indica que fijaros que después de la caída cada plum efecto fue un buen catapro en el de mayo vemos en el momento que la ema 20 cruza con la de 50 ya nos vamos para arriba y empezamos a testear veis la 20 la 20 la 20 luego testeamos 50 testeamos 100 y otra onda y así luego volvimos otra vez testeamos una testeamos otra la perdimos a 200 partir de ahí una vez que perdemos la de 100 y no podemos con 200 ya si nos vamos para abajo pero veis que el testeo es bastante claro entonces en estos momentos que necesitamos pues eso cruce arriba y no estamos teniendo cruce arriba lo que estamos teniendo es cruce abajo vale sí que es cierto que aquí tenemos una una serie de un arriba o trabajo un arriba o trabajo me voy para arriba y ahora puede ser que esto sea un falso cruce vale igual que hizo aquí o igual que hizo aquí vale un falso cruce negativo y nos vayamos más para arriba pero de momento el cruce que estamos buscando es justo todo el contrario al que va a pasar mañana vale vamos a ver si es eso eso nos hace la cobra y nos vamos para arriba que es lo que queremos pero muy importante esa noticia de las criptomonedas contra el tema del petróleo en rusia vamos a ver qué pasa con eso de momento vamos a ir viendo entre por el día más pequeñas como cuatro horas que creo que deberíamos irnos por lo menos a la zona de 41 aquí para ir a por la media de 50 en cuatro horas sería bastante interesante ya lo hemos visitado y si no encima conseguimos hacer un máximo por encima mejor si el máximo es un poquito por debajo pues luego volveremos a tocar la línea de tendencia creo yo pero si el máximo es por encima pues bueno empezaríamos a confirmar mínimos ascendentes y máximos también ascendentes qué pasa con bitcoin la dominancia hoy ha caído la dominancia bien queremos que caiga más por supuesto el total market ha bajado un poquitito con lo cual bueno pues las altcoins pues hablan lateralizado y hoy no ha cumplido muy bien con lo de el sábado sabadete día de altcoins si vamos al porcentaje de cambio vemos perdedoras pues 10% 7654 y enseguida llegamos a bueno pues bastante como más de la mitad de la lista está en rojo vale no es un gran rojo pero tampoco tenemos grandes beneficios muchos ceros muchos unos y nada y enseguida tenemos una pequeña porción de altcoins ganando algo es decir estamos lateralizando hacía tiempo que no teníamos usado así pero claro es que este sábado realmente no es tan sábado aunque bueno las que hayan acumulado durante dos otros días seguidos pues felicidades y enhorabuena a los premiados porque tampoco bueno tampoco es que hayan tenido un movimiento excepcional o gn por ejemplo pues vemos que un día subida de subida una pequeña bajada y otra pequeña subida rompiendo además 20 para intentar a ver qué pasa mañana ese es el kit de la cuestión qué narices va a pasar mañana porque tenemos ya pues varios días festivos días de acumulación de noticias de acumulación de tensión y distensión en los mercados y vamos a ver qué narices nos recibe mañana file coin por su parte un 6 y medio por ciento me parece que es un movimiento bastante interesante porque porque después de perder la media 50 se está yendo por ella así termina cerrando por encima y consigue ir arriba a hacer un máximo superior al anterior veremos que además es un movimiento muy similar al que tiene que hacer bitcoin y estaría bastante bien porque nos podría decir cositas porque porque bitcoin veis que ha hecho lo mismo ha caído con esto vamos a diario subió cayó y ahora está intentando ir a por la media de 50 si lo vemos en file con lo mismo vale subió cayó y ahora va por la media de 50 o sea es exactamente el mismo movimiento igual igualito entonces bueno pues vamos a ver que lo pase bitcoin y que lo pase para el coin si puede ser posible de momento lo que sí parece que podemos confirmar o ir confirmando despacito y con mucho mucho cuidadín es que esta zona vale en diario está haciendo un suelito está buscando hacer un suelo igual que hizo aquí 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 y aquí vale estas 34 ocasiones que tocó está intentando hacer lo mismo pero venimos de un máximo superior a los anteriores también con lo cual en este canal que estamos haciendo muy bueno muy buenas noticias seguimos sigo diciendo veis nuestra línea de medias sigue curvándose o sea que bien mañana no pero pasa posiblemente puede empezar a cambiar a ver si el precio se mantiene a la derecha de la línea de medias igual que hizo aquí vale igual que hizo aquí igual que hizo aquí entonces bueno vamos a ver qué tal lo hace de momento sí que es cierto que llevamos un montón de días con el volumen para abajo si tengo el volumen para abajo en el final de una caída que quiere decir esto como norma general pues que la caída se ha desgastado se ha desgastado y lo de caer como que no le va vale o sea que bueno vamos a ver qué tal qué tal influye en esto tenemos un volumen importante en el final de la caída y luego cuando empieza a recuperarme el volumen baja vale despacito estoy acumulando en la zona aquí pues si vemos por ejemplo tenemos un gran volumen aquí y veis cómo va bajando o bajando bajando hasta que llega a este a este día de volumen tiene un volumen entre medias aquí verde interesante pero bueno hasta que llega aquí y al final vamos para arriba entonces en cualquier momento podríamos irnos para arriba si es mañana mejor que mejor y dejarnos ya de tanto rollo que nos estamos aburriendo un poquito con bitcoin pero bueno estamos en semana santa estamos en para descansar un poco reposar y conocer a esa gente que tenemos ahí cerca que se llama familia y que a veces algunos hasta son simpáticos así que bueno poco más que decir poco más que si tenéis alguna pregunta alguna duda me lo ponéis en los comentarios y sé que tenía alguna petición pero como estoy fuera no tengo un poquito no las he visto no se ha apuntado bien como suelo tener yo en mí mi papelote con mi bolivic así que bueno lo siento chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y Gracias.